Buscabas un plan y un hombre fácil de domar Mujer de almas tomar, habitante de la ciudad condar Tú hablabas de jardín, piscina, cerquita del mar Yo hablaba de canciones, aviones y libertad Innegociable, tu libertad No es menos peligroso estar solo y cerca de ti Y aunque me aprieta el frío parece que ahora soy feliz El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz Que noches como esta amenaza con volverse a abrir Ni ramblas compartidas, ni atardeceres en Montjuic Ni mi lluvia en el norte, ni tu Barceloneta en abril Con tierra de por medio fue más fácil volver a reír Que San Valentín y Cupido se ampliaren de ti Es menos peligroso estar solo y cerca de ti Y aunque me aprieta el frío parece que ahora soy feliz El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz Que noches como esta amenaza con volverse a abrir Mientras sigues de espera por tu príncipe azul A mi me dio por escribirte un blog Dos estrofas y magia en plan sentimental Y un estribillo poco comercial Un ajuste de cuentas, un inventario gris Un recordarte que es mejor así Un recordarme que es mejor así Es menos peligroso estar solo que cerca de ti Es menos peligroso estar solo que cerca de ti Es menos peligroso estar solo que esta noche que nadie durma solo Muchas gracias Gracias Un aplauso para Richard Gracias 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 a todos Gracias Gracias Gracias